Bien amigos, vamos a estar casi listos para la salida del Clásico, lo que no se consigue en el Estado Falcón, temporada oficial 2016. La distancia a 1800 metros se corre en la arena del hipódromo de Paraguara. Más tensión, se abrieron las puertas del aparato de partida y salieron los participantes del Clásico, lo que no se consigue en el Estado Falcón, temporada oficial 2016. Al recorrer 1800 metros viene por la parte exterior sin gas y por la parte interna sin efectivo a luchar por la primera posición. Paga el giro de la primera curva, topita sin gas, sin efectivo avanza por la parte interior, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero anda sin agua, en el cuarto corre sin copilado, en el quinto avanza por la parte exterior sin internet, en el sexto viene quedando el ejemplar sin señal en los teléfonos, en el séptimo anda sin nada, en el octavo sin un coño, en el noveno sin punto de venta y están dejando al ejemplar sin transferencias internacionales en el último lugar. Recta de enfrente, 24 segundos sin pinto, el parcial para los primeros 400 metros del Clásico, lo que no se consigue en el Estado Falcón, temporada 2016, sin gas por la parte exterior, sin efectivo por dentro, viene luchando por la primera posición, pasó sin efectivo a dominar la prueba, sin gas se resiste por la parte exterior desde el segundo lugar, en el tercero anda avanzando por la parte exterior de la cancha, el ejemplar sin punto de venta, mejora mucho sin transferencias internacionales desde el fondo. 48 segundos y dos quintos, el parcial para 800 metros por la parte interior sin efectivo, ha tomado 1, 2, 3 cuerpos en la punta sin gas, queda exigido en el segundo lugar, ataca sin transferencias internacionales por la parte exterior cuando gira la última curva, entra en la recta final, en 1, 11, 4, 2, 200, se escapó sin efectivo en la punta, se escapa en el primer lugar sin efectivo, el ejemplar sin gas mantiene en el segundo lugar, ataca sin transferencias internacionales por fuera desde el tercero, pero se acabó la carrera, ganó punto, le ganó sin efectivo. En el segundo lugar, en el segundo lugar, en el segundo lugar, entrando al ejemplar sin transferencias internacionales, tercero sin agua, en el cuarto, el tron sin gas, en el quinto, sin señal en los celulares, después sin comida, sin internet, sin nada, sin un coño. En el segundo lugar, enseguida al ejemplar sin punto de venta, que arriba en el último lugar.